¡Vale el batallón de vuestra vida, eh! ¡No sabe, que va a ser un segundo! ¡Hace loco! ¡No voy a ser ya mucho más! ¡En la batalla! ¡El EVP! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cierto! En primera ronda, Camacho suena Tú eres un bicho, Camacho, te envenena En verdad, el EVP tú no eres bueno Diferencia de tener rachas buenas Por chiste, de frente, tú en menú de anoche Eres un niño inocente En plan, te voy a ganar, tú ibas a saltar Pero vas a saltar, te pegó con el rabo caliente Pero cuando te rapeas, nunca hay fallos Porque yo soy del EVP y siempre te ametrallo ¿Sabes por qué soy bueno? Porque tienes buenas delanteras Y rapeándote rayos por el delantero Que sea inteligente, ya te desespera Del EVP, que eres una rapera Tu clica es el Torcar Y eres más marfio que los dos nenes de Antequera En Antequera, ey, ey Estaca la Tayun jugando y no en primera Ey, no te quedas fuera Ey, es que del fútbol me quiere hablar Fichaje primavera Ey, yo me desespero Alberto Bueno ahora de mi equipo En enero, de Spalda Ey, yo te importo Y vienes de los portos Mejor no te lo recuerdo Ey, dime cuenta loco, te voy a romper Te voy a demostrar lo que hace el DLB Abierto a tu novia al coño le dejé Y el polvo que le eché Pues bueno, pues Yo te estoy rompiendo cada mes Ey, tu cuerpo después va a ser un cadáver Y cada verso que yo te soltea Queda que ese cuerpo tenga pa' comer durante un mes Vale, tú te haces un E15 Todo lo que has dicho ha sido en pasado Y perfecto, simple Entonces eso es muy fácil Yo un Mac llama casi Casi te llaman en triple No te llama nadie Te tira una novia que después te la quitan Ey, mariquita, tiritas Te duele con tiritas Venga, venga, Doraemon o no Última Que me cuentas loco, si ya te reviento Cuando ha llegado el DLB no lo lamento Si mi novia fuera un brazo de gitano Hermano, me lo hubieras quitado hace mucho tiempo Loco, yo te lo entiendo Hermano, que me cuentas loco Si del DLB ya te noquea El camacho en la cama chostea Pero yo marco y paro los balones Como lo hacía el portero de mi papá Tiempo Durado Tres, dos, uno Réplica 3, 2, 1, tiempo Te duele con tiritas Matando en cada rima Que me cuentas loco, si me hicieron lo es obvio Ey, tu cabeza es un dedo pulgar Y después de eso tendrás que ir al pulgatorio Dale, tú eres un gay Me hablas de purgatorio Hostia, ha engordado el KDK Ey, tú quieres ir en Poo, pero no que pegue No, no que pegue Pero que fue el portero del Bilbao Te la contesto Te he dejado cao De dedo tú me hablas desgraciado Y yo en el Bilbao no En el Atleti simao Ey, que me cuentas loco Si Deleve rapeando es normal que siempre se la saca Cuando rapea ya te mata Tú dices yo aquí no cabo y no ligas con gatas Ey, Deleve ya te está matando cuando riman Loco, si yo ya te delimito A Camacho del Málaga gimnasio Pero le llaman Nacho porque te encantan los Doritos Última No me encanta, tú eres un pagafanta Entonces ahora mismo no sé qué va a contar Tú eres un desespera Y en plan, tú eres el escenacho del Madrid, la cantera Te quedas fuera por Mongolo Te quedas solo como Ronaldinho salto la barrera Ey, tú eres un juego como Peggy Te pegan mucho que te llaman Gurpegy Tiempo Jurado Tres, dos, uno ¡Camacho se lo lleva! Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!